En estos últimos días nos llevan a acelerar esta decisión. Decisión que hacemos, por ejemplo, por los anuncios en cadena nacional del señor ministro de la defensa, el almirante Morelos, que claramente se parcializó hacia una tendencia política. También por recientemente la denuncia del diputado Marquina, donde se nota que las Fuerzas Armadas Nacional tienen una pretensión de este señor ministro de convertirlas en el aparato movilizador del voto del partido de gobierno. También ayer veíamos las denuncias de la mesa de la Unidad Democrática, en donde se veía una vez más como el abuso de la señora Tibisay Lucena al permitir que el partido de gobierno tenga las claves de activación de las máquinas electorales. Pero si me pongo en numerar los abusos, bueno, son cientos los abusos de parte de este gobierno y del títere que tienen como candidato, el títere de los hermanos Castro, el señor Maduro, que pretenden torcer la voluntad de la gente. Y nosotros nos hemos instalado acá para garantizar que lo que la gente exprese con votos el 14 de abril sea respetado, para garantizar que este proceso que se avecina el 14 de abril pueda realmente resolver las diferencias políticas que tenemos los venezolanos y más allá de eso, que este 14 de abril sea la herramienta y el mecanismo para que los venezolanos podamos resolver nuestras diferencias en paz. Nosotros los jóvenes venezolanos queremos garantizar que el 14 de abril sea la manera donde los venezolanos resolvamos nuestras diferencias políticas, pero de una manera justa, de una manera libre y de una manera transparente. Coméntanos acerca de la movilización que ustedes tienen prevista para el día de hoy. Desde este Centro Nacional de Operaciones José Félix Rivas, nosotros vamos a llevar a cabo jornadas de activismo, jornadas de protesta, pancartazos, volanteos. El día de hoy tenemos planteado con una movilización de varios compañeros que vienen de distintas universidades del país, una movilización hasta una dependencia de la Fuerza Armada Nacional para exigir la destitución del ministro de la Defensa por parcializarse hacia una tendencia política determinada, en este caso el partido de gobierno, el candidato de los hermanos Castro.